¡Hey, Toronto! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Siempre un placer saludarlos. ¿Están listos? Yo la verdad es que me muero de ganas por comenzar este show. Esto es Silvia Méndez, Ahora. ¡Ya dieron las once! Conéctate a tus redes sociales porque hoy tú ganas. Y es momento de presentarles a nuestra amiga y anfitriona Silvia Méndez. Trae para ti entrevistas, cocina, música, deportes y política. Con secciones de clasificados, hágalo usted mismo y regalos, muchos regalos. Juego desde los estudios de Go Live TV en Toronto, Canadá, para el mundo entero. Esto es Silvia Méndez, Ahora. ¡Hey, Toronto! Hay personas que te encuentras a pesar del tiempo y vuelves a sentir ese cariño, esa admiración. Y eso es lo que me sucede cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con Ozzy Quiroz. ¡El aplauso para él! Hola Silvia, mucho. ¿Cómo estás? Yo feliz de verte mí, Ozzy. Feliz de verte. Y siempre que te veo, recuerdo cómo nos conocimos. Hoy, como ustedes saben, Ozzy es un extraordinario productor con muchísima experiencia. Pero yo te conocí, Chavito. Hace dos años, Chavito todavía. Chavito, no, hombre, nos conocemos hace como 15, 16 años. 15, 16 años, por lo menos. Y ese mismo brillo, ese power, esas ganas en la vida, pues siempre las he visto en ti. Y pues he sido un poco testigo de los diferentes momentos que ha vivido en tu carrera profesional. Y la verdad que me encanta ver en qué se ha convertido ese chico que una vez tuve la oportunidad de entrevistar hace 15, 16 años, que estaba comenzando a ofrecer talleres. Era un programa para chavos, para chicos de nuestra comunidad. Bueno, pues ahora con un programa sasa, 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 saso, que nadie tiene que dejar de ver. ¿Cómo se llama? Bueno, el show se llama Pizza Town, es una programación con el partnership de Bell, 5TV1. Una producción que se hizo hace años atrás y estuvimos en producción en Windsor. Y bueno, aquí lo tienen, ya están en las plataformas en Bell, así que tienen que chequearlo. No solamente es apetitoso este show, bueno, pizza. A ver, es complicado para nosotros los hispanos, latinos, ¿por qué? Pues porque tenemos una comida deliciosa, ¿no? O sea, si yo te digo, a ver, dime qué es lo que más te gusta. Está complicado, pero en tus first five, ¿qué te gusta comer? Bueno, la comida latina, for sure. For sure. Y ahí puede ser, ¿qué? Empanadas. Bueno, el encebollado ecuatoriano. El encebollado ecuatoriano, ahí está la lista. El número uno, el número dos sería la parrilla de Argentina. Parrilla de Argentina. La tercera sería los tacos mexicanos. Eso. Y bueno, el cuarto sería las pupusas de El Salvador. Eso, ¿viste? Estás quedando súper bien, súper bien. Vamos muy bien, vamos muy bien. Y el quinto, sinceramente me gusta la comida colombiana, el plato paisa. No, hombre, o sea, una bandeja paisa y está buenísimo. Y en ese universo gastronómico, siempre, siempre, siempre hay un lugar especial para la pizza. Claro, la pizza siempre es una comida que tienes espacio en la barriga. De noche, quieres algo de comer, sea una hamburguesa o la pizza. Y bueno, la pizza es una buena opción. Es que quedas bien, o sea, hace algunos días tuve una fiesta de cumpleaños y bueno, obviamente, pues pizza. Y si tienes ganas de ver el fútbol, el béisbol, pizza. Y si quieres una cena romántica, pizza. Y bueno, pizza wise, así se, todos tenemos como ese chip de que si quieres quedar bien, hay que hacerlo con pizza. Pero, mi pregunta para ti es, ok, yo sé que tú, que yo, que muchos de nosotros somos amantes de la pizza. Pero aquí en Canadá, hay un lugar que es así como honorífico para los pizza lovers. Así es, y es la ciudad en Windsor. En Windsor tenemos, es la capital de la pizza, la llaman así, ¿no? Porque los granjeros, the farmers, ellos hacen el queso en Windsor, pero no lo distribuyen ni lo venden a ninguna parte del mundo. Entonces, todo queso que ellos hacen, se queda en casa, se queda en la ciudad. Entonces, los restaurantes, por eso es que saben tan buenas las pizzas, porque son sus propios quesos, ¿no? Entonces, por eso que, perdón, Windsor es la capital de la pizza, porque el queso se cocina diferente. Tiene más agua y se hace más elástico y tiene un buen sabor, ¿no? Entonces, por eso que la capital de pizza es en Windsor, y si quieren comer buena pizza, tienen que ir a Windsor. Lo mismo, es maravilloso, mi Ossi, como director, también lo he visto de repente actuando, pero claro que veo ahí tu mano como productor. Yo no tenía ni idea, I didn't have an idea, que de verdad se hiciera así la pizza en Windsor. La pizza en Windsor, ¿sabes qué? Tú le puedes poner cualquier topping, le puedes poner cualquier cosa, carne, lo que sea, pero le va a dar ese sabor diferente por el queso, ¿no? Es como las, bueno, la pupusa, es la masa, ¿no? Depende de la masa o el encebollado, depende del pescado, ¿no? Pero el queso en la pizza realmente le hace la diferencia en esa ciudad. Algo que también yo te he visto haciendo en diferentes momentos es que eres entrañable. Todos queremos hacer algo con Ossi, extraordinario amigo, pero en realidad este proyecto es pues de a dos. Lo estás haciendo con Dani. ¿Cómo conociste a Dani? ¿Cómo comienza esta complicidad? Bueno, Dani es un amigo de infancia, nos conocimos en la inglesa, baterista, músico con él. Y bueno, el proyecto nació porque Bell querían un contenido que sea parte de Windsor, porque hay fondos dedicados a diferentes regiones, ¿no? Entonces tuve una conversación con Bell, me dijeron, puedes hacer algo en la ciudad de Windsor. Entonces le dije, bueno, yo tengo un amigo en Windsor, le dije, Dani, ¿qué podemos hacer allá? Y bueno, comenzamos a chequear y nos dimos cuenta que la capital de Pizza era en Windsor. Le dije, mira, esto sería algo interesante para hacer, ¿no? Y entonces con Dani nos metimos a hacer un show, no somos actores, yo soy productor, él hace otra cosa. Y nos fuimos en esta, en este journey y nos va a servir para memoria hasta de viejitos, creo. Pero, 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 por supuesto. O sea, imagínense, hacer un programa de un platillo tan sabroso, ¿no? O sea, en el corazón de Pizza Town en Windsor, con él que te cae súper bien. Pero además, o sea, se nota esa, yo decía, esa complicidad, porque lo mismo hacen a veces como un poco, como como challenges, o sea, como cuánto me empezará, como cuánto es esto, ¿no? En masa. O, bueno, ¿ya has aprendido a hacer pizza a todo esto? Por eso, te voy a decir una historia muy chistosa. Dani y yo trabajábamos en una factoría de pizza. ¡No! Cuando éramos jóvenes, más jóvenes, en high school, nos teníamos un trabajo de after school. Y era una factoría donde hacían las masas y hacían las pizzas, la frizaban y la vendían a los gestores, los shoppers, los blablabla, lo que sea, ¿no? Entonces, mi trabajo era, cuando salía la masa, de shape it y mandarle al horno y Dani la empaquetaba en la otra sección, ¿no? Pero es funny porque la vida da un poquito de vuelta, porque ahorita estamos haciendo pizza en un show que no teníamos ni cuenta qué íbamos a hacer. Pero en el show actué como si no sabía hacer nada, para darle un poco más de comedia. Pero sí, fue, es funny que... No, pero por supuesto, o sea, ¿a cuántos años de distancia? ¿De aquí a Windsor? No, 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 like, how old were you when you were doing that? When I was doing that, probably, ¿quince? ¿Quince? And I'm not going to ask you how old you are here right now and don't ask me. Entonces, algo que comenzaron a los quince años, es que no me puedo imaginar esa llamada. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Sí, yo también. Bien, oye, ¿qué te parece si hacemos un show que gira alrededor de la pizza? O sea, ¿no? Yo, uh, want to do a show together? Ajá, ya, ya, o sea. Así fue, ok. No, y claro que sí. Oye, seguro, pizza, sí. No, la pizza es mágica. De verdad que nos reúne a muchos de nosotros. Hablando acerca de la producción, me estabas diciendo otras bambalinas y eso habla acerca del talento hispano-latino-canadiense en muchas áreas, ¿no? Estamos en la educación, en la toma de decisiones en el gobierno, también tenemos amplios artistas en los medios, deportistas, en fin. Pero somos muy fuertes en producción. Y yo me voy a poner de pie para decirlo. Yo creo que de las personas que mejor producen, no solamente en Canadá, sino en Estados Unidos y en el mundo entero, son de origen hispano-latino. Yo estoy de acuerdo contigo, lo vemos en el mundo de Hollywood, los directores y productores con tanto potencia son la mayoría de México, ¿no? Están con las producciones grandes. Entonces, el mercado en sí, el hispano, el latino, tiene mucho que ofrecer por la influencia de nuestra historia, ¿no? Entonces, podemos adaptarla con el mundo que estamos viviendo en Norteamérica, ¿no? O sea, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Y vemos en el mundo global, en Latinoamérica, el cine en Brasil, en Colombia, son muy fuertes, ¿no? En México, que hay de hablar, ¿no? Entonces, sí, creo que bastantes profesionales llegan acá buscando esa oportunidad también, ¿no? Hablando aquí en Canadá. Y en esta producción, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de que 80% del crew fueron latinos. Uno que trabaja en casa, Edgar. ¡Bravo, Edgar! Ya, Edgar que trabaja en casa y él fue parte del promo. Él no vino con nosotros a Windsor, pero él estuvo en el promo haciendo lo que él hacía, ¿no? Haciéndolo muy bien y teníamos editores. Entonces, bueno, la influencia crea a nosotros enseñar un poco de lo latino, ¿no? Con la música, tenemos salsa, tenemos un poco de reggaetón en el mix, en los episodios. ¿Y por qué lo hice? Es porque siempre en la industria ahorita la conversación es BIPOC, BIPOC, que significa personas de otros colores, ¿no? En las producciones. Quieren hacer todo inclusividad. Pero no tanto a eso voy yo, pero yo voy más a lo que quiero enseñar a la cultura, ¿no? Entonces, se me ofreció esa oportunidad y quería decir, bueno, aquí lo voy a meter un poco de lowriders. En el promo no se ve, pero nosotros tenemos un carro, un lowrider, que son los carros que brincan y con diferentes colores. Entonces, lo van a ver en el episodio. Entonces, quería yo poner un poco de la influencia latinoamérica, como sea, por la música, por los visuales y el talento, ¿no? Y hablamos en español. Hablamos en inglés en el show, porque nos mandamos las palabras en español para making fun of each other, cosas así, ¿no? Y yo por eso comencé a decirles, ¿no? O sea, cómo te conocí yo, siempre apoyando a la comunidad, ¿no? Alguien una vez me dijo, es que sube uno y subemos todos. Y eso es lo que yo he visto contigo, mi Ossi. ¿A dónde has ido? Siempre has convocado, siempre has llamado a tus amigos, a esas personas que tienen muchísimo talento y que a lo mejor otra, que no se les había dado la oportunidad. Y es como decir, hey, ahora sí, necesitamos el equipo de los superhéroes, el superteam, y eso se ha convertido en el Latinx Nation, ¿no? El Latino, Latina Nation, esa nación latina que, pues, desde que yo me acuerdo, pues, habías creado, habías envisionado en tu vida, ¿no? Y sigue así. Y creo que siempre va a ser así para mí. involucrar a la comunidad, no solamente para hacer programación comunitarios, pero quiero elevar eso un poco más. Hay proyectos en mente que ya estamos trabajando para seguir creciendo, tener un show en CBC, un sitcom o algo así, porque lo estamos viendo ya con los coreanos, lo estamos viendo con filipinos, con afrocanadiense, también lo estamos viendo, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros, ¿no? Y ahorita ya estamos en conversaciones con diferentes organizaciones, con estudios grandes de Hollywood que están aquí plantados, de cómo podemos lograr eso. Y lo principal es, primero, es tener los escritores, ¿no? Lo que yo estoy viendo y observando es que sí hay mucho talento detrás de cámara y de frente de cámara, pero, perdón, estamos buscando, y esto es una llamada ahorita a la comunidad también, porque estamos buscando, queremos poner escritores en un cuarto, ¿no? Gente que sabe escribir en inglés, porque son como yo, que hemos crecido aquí con experiencia canadiense, ¿no? De vida, ¿no? Entonces, ahorita es lo principal para mí, comenzar a circularme con personas que quieren ser escritores, porque de ahí es que es donde sale la magia para la televisión, ¿no? Es verdad, o sea, nosotros vemos el show, ¿no? O sea, chik, ya, y me divierto, me la paso súper bien, pero hay todo un trabajo detrás de cámara y todo comienza a partir de una buena historia. ¿Quiénes son esas personas que van a contar la historia? Bueno, comuníquense con Ossi, díganle, ¿sabes qué? Yo escribo bien, me encanta contar historias, tengo una buenísima que merece ser parte de una extraordinaria producción como todo lo que tú haces, mi Ossi. Y ahora, platíquenles a todos, ¿cómo puedo ver Pizza Town? Bueno, Pizza Town solamente la puede ver en Bell 5 TV App, es una producción de Bell, ahí están las pantallas, pueden ir a la aplicación de ahí o al website, mirar el tráiler y si tienen la suscripción de Bell, está on demand, lo pueden ver, va a estar por vida ahí. Es algo que I'm proud of, porque realmente I'm not, no soy actor, pero uno tiene que saber un poco de todo, ¿no? No, hombre, lo hace súper bien, lo que pasa es que él es súper sencillo, pero lo hace súper bien, mi Ossi. Y hablamos también acerca de eso, es que el mundo de hoy, de ahora, requiere que lo mismo seas el súper productor, que puedas saber, entender cuándo contar una buena historia, ser buen líder, ser buen amigo y, por supuesto, pues hacer una pizza deliciosa. No se pierdan, Pizza Town, un abrazo, un beso para ti, Dani, la mancuerna de Ossi en esta megaproducción. Y Ossi, bueno, pues el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Silvia. Y a ti también, como siempre, te felicito, porque necesitamos más pilares como a ti en la industria. Sé que estamos hablando de mí, pero siempre de darte tus flores, sigue haciendo lo que estás haciendo. Siempre estoy observando de lejos y lo tengo yo en mente lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, mi Ossi. Bueno, ya vamos a cumplir cinco, cinco años, bueno, pues en esta aventura de ahora, Canadá. Pero no se lo pierdan, voy a pasar lista, ¿eh? Y nos invitan. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer eso. Edgar, yo invito, ¿eh? Yo invito a la pizza. Vamos a hacer un día. Claro, un watch party. Espérame, Tatito, un watch party como Dios manda para ver Pizza Town. Si tú haces uno, invítanos. Y el aplauso de nueva cuenta para Ossi Quiroz. Thank you. ¡Gradísimo! Hacemos una pausa y ahora, bueno, nos vamos a degustar algo delicioso. Welcome to GoLive TV. The future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. GoLive TV, anytime, anywhere. Tierra Azteca lo tiene todo. Maseca, frijoles, tortillitas, salsas, especias para que tú cocines en casa o tamales y empanaditas listos para calentarse. ¿Y para el antojo? Tierra Azteca tiene botanas, tamarindos y hasta glorias. Envíos de dinero. A México y al mundo entero. ¿Quieres pasar un buen momento? Ven al restaurante de Tierra Azteca, donde en un ambiente familiar, además puedes acompañar tus tacos, enchiladas, quesadillas y pozole. Con una cervecita o un buen tequila. Tierra Azteca, la esquina donde los mexicanos y los amigos de los mexicanos se reúnen. ¡Viva México! Tierra Azteca, la esquina de Tierra Azteca IPTV station that broadcasts over 50 shows in 22 different languages. Here at GoLiveTV, you can now book your event at our venue. We have green screens, multiple sets and backdrops, including a fully equipped kitchen and a new studio, a photography booth, podcast and radio station, a stage with a 9x14 foot video wall, and much more. Book our studio now. GoLiveTV, the only multimedia one-stop shop, offering everything you need to take your event to the next level. GoLiveTV, the only multimedia one-stop shop, GoLiveTV, the only multimedia one-stop shop. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on GoLiveTV. Hi, I'm John Torrey, the mayor of Toronto, and I think everybody should watch GoLiveTV. I'm watching and I hope you... Alô, alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na GoLiveTV. Thank you for watching GoLiveTV. Eu sou o Guilherme Alianz, e eu tô aqui com vocês na GoLiveTV. Hoje estamos aqui com o GoLiveTV. Eu sou o Guilherme Alianz, e eu tô na GoLiveTV. GoLiveTV! GoLiveTV, the first intercultural IP channel in Canada. Speech, my ears. LiunaTV and GoLive. GoLiveTV is intercultural. Hello everyone. I'm telling you to get started. GoLiveTV. GoLiveTV is intercultural. Follow my language. Eu veo GoLiveTV. This is our family. ¡Oh, esto es nuestra vida! ¡And we are Leuna! ¡Hey, what's going on? Mi nombre es Ozzy, y estoy con mi amigo, Dani. Y estamos en la pizza capital de Canadá, Winsor, Ontario. Pueden un lugar para grabar a pizza en Winsor es un gran desafío. No porque hay un poco de opciones, sino porque hay tantas. Salud, salud. Es un buen día, pizza. ¡Hey, Toronto! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, déjenme contarles la buena noticia, y es que Eugenia Sicabo está en casa. Tenemos la fortuna de que esta extraordinaria escritora argentina nos visite a Toronto. ¡Hola, Eugenia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, como sucede cuando viene alguien tan, tan, tan querido, pues lo queremos aprovechar muchísimo. Y en esta ocasión tendrás dos presentaciones, la oportunidad de que los fans quienes hemos leído tus libros, pues nos acerquemos. Sí, voy a estar el miércoles 4 a las 6 de la tarde, hablando de literatura argentina, eso es en el Centro de Innovación Social, en el 720 de Battles Hall Street, no sé cómo se dice, recién estoy llegada, así que no estoy tan familiarizada con los nombres canadienses. Y después voy a estar el jueves 5 a las 6 y media de la tarde en Glyndon College. Y ahí voy a estar hablando de tiempo de escritoras, que es un recorrido por lo que se está produciendo hoy en la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Y de verdad que es una extraordinaria oportunidad, ¿no?, para acercarnos un poco más a todo este movimiento de escritoras argentinas contemporáneas. Y todos sabemos, y ya vas a ver, te va a encantar el área donde va a ser la primera presentación, Eugenia, es Bathurst y Blur, lo conocemos como el Centro de Innovación Social, el CSI. Va a ser de verdad un agasajo esa oportunidad de poder charlar contigo. Me parece que esa primera presentación es en inglés, ¿cierto? Sí, sí, es en inglés, así que va a llegar a otros públicos, no hispanohablantes, pero que se quieran acercar a lo que se está produciendo actualmente en lectura de Latinoamérica, que es, bueno, que a mí me da muchas satisfacciones. He cambiado mi agenda de lectura en los últimos años porque ahí me parece que está pasando lo nuevo, a nivel de vanguardias, a nivel temático, están pasando muchas cosas interesantes. Y como lectora me da mucha satisfacción. De esa extraordinaria reunión y se va a invitar a todos los amigos, seguramente tenemos a alguien que está enamorado de la cultura, de la literatura latinoamericana. Bueno, pues invítenlo, por favor. Y al día siguiente nos vamos a Glendon College en otra reunión, en otro recorrido organizado, ¿no? Por Carolina Testa, en este grupo que todos queremos y apoyamos, que es Inspiradas. Y entonces ahí, bueno, vamos a hablar en español, nos podemos acercar y, bueno, pues escucharte, Eugenia. Sí, la verdad le agradezco un montón a Caro, que hace ya tres años me convocó. Estábamos recién salidos de la pandemia, o en pandemia, no recuerdo. Y bueno, ya se creó un círculo virtuoso, porque ya hay una comunidad a lo largo del mundo que se conecta online, no solo en mis charlas, ¿no? En todo el contenido que genera Inspiradas y que ha generado lazos muy queridos. Así que, bueno, les espero, tanto en la presentación en inglés el miércoles como en español en jueves, o a las dos, si se animan a venir a ambas, porque no va a ser exactamente igual. No, pero por supuesto que nos vamos a ir a las dos presentaciones, Eugenia, pero por supuesto. Yo les decía, es como, eso sucede aquí al norte, ¿no? Cuando llega alguien, uf, estamos de fiesta. Imagínense ahora teniendo a Eugenia Sicao. Yo te lo tengo que preguntar, Eugenia, ¿qué libro estás leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo tesis sobre una domesticación, que es la última novela de Camila Sosa Villada, una autora argentina que viene produciendo mucho, es una escritora trans, que tiene una novela que fue multipremiada y multitraducida, llamada Las Malas, y esta es su segunda novela. Yo había leído otros textos suyos, clave de ensayo, tiene también publicada poesía, tiene publicados cuentos, es una escritora muy prolífica, y que ha puesto, dentro de la representación literaria, aspectos que no habían aparecido, al menos en la literatura argentina o en la literatura latinoamericana. Así que estoy de nuevo con Camila Sosa Villada, que casi la considero una amiga, porque leo un libro suyo por año. Ya lo escucharon. Pues hay que acercarnos a la literatura argentina. Eugenia, yo leyendo el libro tuyo, te mando besos, abrazos, y nos encontramos entonces en el CSI. Bueno, pues ahí está la información. Esto será el jueves 4 de octubre. Lo veíamos tan lejos, y afortunadamente ya está muy cerquita. Y después nos encontramos en el Glendon College, en este programa Spanish and Latin American Cultures and Societies de Glendon College. Bueno, pues una invitación de inspiradas. Besos, abrazos, bienvenida, y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos mañana. Y ahora, amigas, amigos, bueno, pues va siendo ese momento en que ustedes y yo degustamos de un delicioso tlacoyo. Esto es Silvia Méndez. Ahora, después de la pausa, nos vemos en la cocina. ¡Gracias! 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 Toronto, ¿qué tal amigos? Si ustedes me preguntan el día de hoy, preguntábamos a vos, ¿cuáles eran sus cinco platillos favoritos? Y bueno, yo tengo que decir que si me preguntan acerca de la gastronomía mexicana, sin duda en ese top three voy a poner los tlacoyos. El aplauso fuerte, fuerte para mi querido amigo Octavio Gardos. Gracias, gracias, gracias Silvia. Es un gusto estar aquí contigo. No, el gusto es mío. ¿De qué parte eres Octavio? Soy de la Ciudad de México. Norte, sur. De la Ciudad de México en Santa Fe. De Santa Fe, o sea, como para la salida a Toluca. Al poniente, exactamente, en el poniente. Sí, sí, conozco perfecto, yo soy de la Ibero, de ahí, de tu colonia, de tu colonia, entonces ahí me la conozco. Me decía una amiga, es que, y tiene razón, México tiene una gastronomía súper variada y a veces pues es complicado saber o haber probado la comida de cierta región y cada quien le pone también su propio sabor, pero yo quiero que me platiques de dónde vienen estos tlacoyos, qué haces. Ok, mira aquí en mi colonia, que se llama la Unidad Santa Fe, hacen esos tlacoyos, de ahí nació la idea y a todos, no sabes el éxito que han tenido y siguen por años, creo que tienen como ya 50, no más de 50 años, como 60 años que existen esos tlacoyos. De ahí me nació la idea de traerlos aquí a Toronto, porque sabes que bueno, yo vengo haciendo estos tlacoyos desde Guadalajara, yo me cambié a Guadalajara, ahí tuve a mis hijos y bueno, puse una senaduría y gracias a estos tlacoyos fue el éxito total, rotundamente. Es que los tlacoyos tienen una magia especial, todo el mundo me va a decir, ay bueno, pero pues al final pues están hechos a base de maíz y lo mismo es un sope que un taco, espérenme tantito chicos, eso no es verdad, es que el tlacoyo tiene en su pancita un relleno delicioso. Totalmente. En México se hacen de haba, se hacen de frijol, de requesón, distinto, pero aquí desgraciadamente no tenemos esos productos, así es que yo me enfoqué a ponerle de frijol. Están hechos de frijol, pero un frijol también especial no es cualquier frijol. Quiero decirte que los ingredientes, así como los ves, no tan solo es la masa, no, es compuesto ya mío que lo llevo ya de años y sobre todo me los chulean mucho, ¿por qué? Porque yo les echo mucho corazón, o sea, deja del producto, sino que lo cocino con todo el amor del mundo y yo creo que es el sabor más delicioso que puedes encontrar. Es que así es en cualquier relación, o sea, si no me hablas bonito, si no me chuleas, si no me caricias bonito, pues no va a pasar la magia, no pasa la magia y bueno, pues eso es lo que sucede con los tlacoyos. En este caso me decías que están rellenos de frijol, ¿es frijol negro, vallo, güero? Es vallo, es vallo el frijol, es vallo, es mi preferido el sabor vallo. Deja de decirte también que frijol, los que conocen de frijoles saben que el negro, el vallo y el pinto tienen distinto sabor para mí y para mis clientes el vallo es lo mejor. Sí, es cierto, a mí también me gusta muchísimo y tiene su, de verdad que tiene muchísimo chiste porque el tener ese frijol y que no se te despansurre, ¿no? O sea, porque eso es lo que me pasaría a mí, o sea, se te despansurra tal y esto es, es bonito, ya lo vamos a probar, pero cada quien decías tiene su estilo. ¿Tú cómo adornas o qué le pones al tlacoyos? Ok, primeramente igual, preparo la masa, la dejamos reposar varias horas para que agarre consistencia, agarre el sabor, se mezclen los sabores que yo le he hecho. Ok, una vez que ya está, entonces el frijol ya lo tengo preparado, ya está seco, refrito, como le llamamos nosotros en México, lo refrio con cebollita, ya sabes, y agarran un sabor delicioso. Ya que está el frijol así, entonces procedo a hacer el tlacoyo, agarro la masa, ya bolitas, la hago como tortilla y luego le pongo frijol en medio y la cubro. Y este es el resultado, ya estando cocida la masa, porque también tienes que tener una cocción casi perfecta de la masa para que no te sepa cruda ni sea quemada, entonces ya después de esto le pongo su salsa, una cama de salsa, de esta salsa que también me la chulean mucho, ya lo probarás. Ajá. Este, cebolla y queso, es una combinación de quesos aquí, este parmesano, panela y otro quesito, ok. Y el sorpresa, o sea, es que un chef no puede estar aquí dando, dando demasiados tips, o sea, si no, oye, pero te digo una cosa, sí veo el cariño, porque, otra vez, cuando uno lo hace el chas-chas, diré mi abuela, se te quema, o al revés, o te queda cruda la masa, pero yo puedo ver cómo lo haces para que de verdad a lo largo de todo el tlacoyo, bueno, tenga ese, o sea, si de la cabeza a los pies tenga ese cariñito. Totalmente, es cuidado, te digo, con amor, con amor de veras, si haces cualquier cosa, te va a salir bien, te va a salir bien y esto, pregúntales a mis amistades, porque empiezo con este negocio como negocio, aquí en Toronto, déjame decirte de que sí son un éxito mis tlacoyos, aquellos que los han probado porque yo acostumbro a regalar, no los vendo, yo los regalo, cuando tienen una fiesta, amigas, de la otra empresa que tengo, que te digo, me piden apoyo y yo con todo gusto, órale pues, cuántas personas, pues que tantas, vale, ¿cuándo te debo? No, nada hombre, es tu regalo, porque me place en ayudar, en apoyar a la gente, quiero que conozcan este delicioso sabor del tlacoyo, por favor, no se detengan, háblenme. No, 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 espérenme tantito, espérenme tantito, sí, o sea, a lo mejor una probadita, muchachos, pero esto es nuestro negocio y queremos que nos vaya súper bien, así es que en pantalla va a aparecer el teléfono de Octavio, quiero que hagan su pedido, ya sé que vas a tener una reunión entre amigos, ya sé que viene el día de acción de gracias, que es el bautizo de la nena, que aquí están en pantalla, ordenen ya sus tlacoyos, mándenle un WhatsApp y saben, no hay mejor promoción que el chulearle a uno algo que hace bien y compartirlo con los amigos, así es que yo espero que todo el mundo haga su orden, que como cuantos, yo sé, ah, ok, otra cosa importante, ya conocen a Octavio, claro que lo conocemos todos, lo queremos, lo apreciamos y ha sido el pilar para muchos de nosotros de diferentes maneras, pero en la vida, Octavio, bueno, pues uno se va a emprender cosas nuevas y por eso yo te aplaudo, porque qué más, padre que estás arrancando esto, esas ganas que tenías de hacer tlacoyos. Es mi pasión. Como en Santa Fe, ¿para qué van hasta Santa Fe, muchachos? Cuando los tlacoyos pueden venir hacia ustedes, hagan sus pedidos con Octavio Gardós, el teléfono ya les dije que aparece, dígale, ¿cuánto tiempo necesitas? Si yo tengo por ejemplo un pedido de, ¿qué será, qué será? Como de, para 15, bueno, para 15 personas primero y luego nos vamos a la 100, primero para 15 personas, ¿qué? ¿De dos días? Pero no te limites, vamos a agarrar las 100 personas. Ahí está Saúl, que tomamos el reto, 100 personas a 100, tlacoyos para 100, ¿cuánto tiempo? Yo, este, me hablan, si tienen en la noche, porque yo también se los doy lo más caliente que puedo, obviamente, este, yo me pongo a trabajar todo el día y en la noche yo te tengo el pedido, ese mismo día me pueden hablar, pero sería magnífico que me hablaran, obviamente, un día o dos antes para programarlos. Sí, sí, sí. Claro, no, no, no sean así, pero ¿sabes qué? Por eso me caes bien, o sea, veo, platicábamos el otro día acerca de un Octavio, no es el mismo que el otro Octavio, pero sí son el mismo, o sea, esa característica tuya de como venga, vamos a hacerlo y tú tienes una frase, si se puede, vamos a fluir. Así es que amigos, fluyan, fluyan, hagan sus pedidos de tlacoyos, ¿para qué quieren pavo, muchachos? It's overrated, nada que ver con los pavos, vamos a comer este día de acción de gracias, tlacoyos de Octavio Gardos y el aplauso fuerte, fuerte para él, por favor. Gracias, gracias, gracias. Pero yo no puedo recomendar algo, Octavio, que yo no había probado. Adelante, por favor. Que yo no haya probado y esta es la parte más chula de mi trabajo y el público grita que lo pruebe, que lo pruebe, pero con muchas ganas para que yo me anime, estoy dudosa, ¿será que sí? ¿será? Y bueno. Ahí va. Que lo pruebe, que lo pruebe. ¿Vieron? Lo eché a nadar, ahí voy, eh. Esa era la sorpresa que te tenía Silvia, por eso no podía hablar, te iba a decir. Qué deliciosa está la el acollo y la salsa está buenísima. Oye, me tienes que dar después de la receta de la salsa, eh. Guau. picosita, pero ya sabes de la que te gusta. No puedes dejar de consumir. Y no puedes dejar de comer. Así es que otra vez el aplauso para Octavio Gardos. Gracias, gracias. Que es el primero de muchos viajes juntos, eh. Sí, sí. Chao, chao, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! I am an artist. I just started my training and I am Li Una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!